Hola, ¿qué tal? Yo soy Lau y bienvenidos una vez más a mi sección de reacciones. La tarde de hoy, tal como lo vieron en el título, estaré reaccionando a Los Marineros de Teo González. El link original estará allá abajo en la descripción. Así que sin más nada que decir, empecemos con estos tres abrazos. Hay gente que de repente va y se escribe en la mano, un chico de esos que son así sin violencia, todos tiernísimos, así de... ¿Cómo son estos chicos? Y dijo, oiga, yo quiero hacer marinero. ¿Qué? Digo, usted es marinero. Dice, no, pero por ti seré. Y empezó a decir, no seas malo. ¿Cómo se llama usted? Diga su nombre como hombre, Rodolfo. Diga su nombre militarmente, Rodolfo. Estado civil, California. Dirección hidráulica. ¿Sabe nadar? Ay, ¿por qué no da marcos? Dijo, mire, pase a formarse ya con todos los de nuevo ingreso. Todo el mundo formado acá, bien machina. Igual el chico de esos sin violencia ha formado así. Sin violencia. Aclarando que esto es pura imitación. Lo digo porque lo que dio un señor... Nadie dijo nada, bro. Nadie le dijo nada. Él quiso hacer yo aclaración. Tanto me la creía que le estaba saliendo bien así el rarito este. Que me dijo que si esa noche me iba con él, me regalaba este reloj. Ahorita trae ganas de una esclavita. Pero bueno. Formado todo el mundo acá y el astino. Llegó el capitán a revisarlos. Se le quedó viendo. Salude. ¿Cómo está usted, señor capitán? Con la mano en la frente. ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado! Baje esa mano como de rayos. ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Un tipo traía la camisa abierta, le metió un fuetazo en la panza. Le faltaba un botón ahí. Se ve mal eso. ¡Fua! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! El capitán le dijo, ¿le dolió? ¡No, señor! ¿Por qué? ¡Porque soy de la marina! ¡Más le vale! Si yo caminando estaba un tipo... ...sin razonarse. Le metió un fuetazo aquí a la cara. Le dolió. ¡No, señor! ¿Por qué? Porque soy de la marina. Casi llorando. Sigue caminando. Un tipo con la hombrera desabrochada, fuetazo al hombro ahí. Miércoles, le tumbó el brazo. ¡Le dolió! ¿Por qué? ¡Ay, Gerevina! Ya viene de regreso y va a tener un tipo formado así. Con el cielo y el pantalón al ajo. Se le quedó bien el capitán. ¡Ay, góntale! Le metió un fuetazo al tipo ahí. ¡Fua! Se le quedó bien el capitán. Dos fuetazos. ¡Ya! 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 ¿Por qué? Tres fuetazos y una patada. ¡Ah, bueno! Pero le gustó la vaina. ¡Le dolió! Dijo, ¡Ay, no, señor! Porque es de la marina. Dijo, ¡No, porque son de plastilina! ¡Ah, ok! Quedó, quedamos, quedaste, quedé. Esto es todo por el video de hoy. En verdad, espero te haya gustado. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video. ¡Nos vemos! ¡NoМácạo! ¡Y no! ¡Ahora! ¡No!